Si supieras como duele el no tenerte aquí conmigo He estado dando vueltas y me encontró el motivo Te marchaste destrozando el alma a mil pedazos Me juraste amor eterno y con tristeza estoy pagando Y es que siento que la vida se me apaga si no estás Que me pierdo con un barco que navega en alta mar Sin rumbo y sin destino que no sabe a dónde va Ya nada es igual, me hiciste tanto daño que no puedo soportar La herida que dejaste cada día sangra mal Me ahongo en el silencio y este amor me va a matar Tengo que olvidar, cueste lo que me cueste ya no puedo sufrir más Yo sé que tú algún día un mujer lo pagará De la misma manera te tengo que olvidar Hoy procuro de olvidarte Yo olvidarte ya no puedo Aún sigue tu recuerdo clavado lo más adentro Y tu sombra me persigue Cada paso y cada instante Me muero de agonía No sé cómo arrancarte Y es que siento que la vida se me apaga si no estás Que me pierdo con un barco que navega en alta mar Sin rumbo y sin destino que no sabe a dónde va Ya nada es igual, me hiciste tanto daño que no puedo soportar La herida que dejaste cada día sangra mal Me ahogo en el silencio y este amor me va a matar Tengo que olvidar, cueste lo que me cueste ya no puedo soportar Yo sé que tú algún día un mujer lo pagará De la misma manera te tengo que olvidar Me hiciste tanto daño que no puedo soportar La herida que dejaste cada día sangra mal Me ahogo en el silencio y este amor me va a matar Tengo que olvidar, cueste lo que me cueste ya no puedo soportar Yo sé que tú algún día un mujer lo pagará De la misma manera te tengo que olvidar Ya nada te agreguará ¡Suscríbete al canal!